Toña Buenas mi gente, segunda reacción de la noche Así que chequense el canal Vamos ahora con una de Santa Fe Clan Higera MX Se llama Socios, no la he escuchado todavía Honestamente Así que vamos para allá, vamos a ver Que cantan estos dos animales de la canción Empieza suave, empieza suave la canción ¿Será de amor? ¿De qué será? ¿Será de llanto? ¿Será, no sé, vamos a ver de qué? No va a querer volar y despegar al cielo Me inspiro con recuerdos, se imaginaba con velo Ahora pastillas por la noche sirven de consuelo Voy a morir de todo mi amor, pero no de celos Escucho velo, lo sentí Voy a morir de todo mi amor, pero no de celos Siempre recuerda eso Paso de whisky, te escribí puro desvelos Yo quería verte bailar en una noche de ballet Abrazarte por el saber La noche es la hora Y amanecer, mami, mando pa' buzón de milla No quiso saber, mami, porque dueles tanto Dime si vas a volver Aprendí con esta vida siempre a la mala crecer El que es pago tiene hambre Pues siempre va a comer Te extraño siempre Dame otra vida Y pésame lloviendo borrachos en la avenida Que voy en una puerta eterna y no encuentro salida Que voy con un curita para taparte la herida ¿Vos con un curita para taparme la herida? Está tirando fuerte el hombre este No lo había escuchado nunca Creo que nunca lo había escuchado Está tirando fuerte cajero Dígame que piensa que en los comentarios Que próxima canción les gustaría que reaccione Díganmelo ya que estamos activos hoy Que loca vida, bye bye mi vida Voy a homenajear tu esencia perdido en una bebida A veces llegan los martes y si pudiera dejarte Enterraría nuestros recuerdos muy lejos en otra parte Supongo que hablo de Marte donde nadie va a encontrarte Porque si te veo con otro Enterraría nuestros recuerdos en Marte Está bueno eso Es una canción de despecho Despecho la canción hasta ahora donde sea Pero bueno galleros espero que les guste A la gente que le gusta Santa Fe Clan Chequeen su canal y todo Activado cajero estamos activos vamos Y ese chamaco tiene una voz que es pegajosa Que una voz que vaya Que es pegajosa 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 Muy bien por él galleros Muy bien por él y para todos los que escuchan rap Escuchen ese chamaco Santa Fe Clan No sé su nombre No lo he buscado nunca Pero es un animal La luz de mi oscuridad Al estar sin ti Me tendré que acostumbrar Te voy a extrañar Y te busqué y hasta me perdí Pero no te encontré No perderé la fe De que algo ya te volveré a ver Comandose esquila y viendo las fotografías del ayer Te extraño en la noche Si extraño tus besos al amanecer Oye esta canción está buena Me gusta la canción esta Vaya no me dan ganas ni de pararla Pero bueno no me dan ganas ni de pararla Pero bueno no me dan ganas ni de pararla Están vestidos ellos de los Peaky Blinders No sé si han visto esa serie Se las recomiendo Está buena la canción esta Me gusta Vaya no me dan ganas ni de pararla Pero bueno disculpen que las pareja Vamos El tiempo pasa rápido La vida se termina Borracho en la cabina Las grimas de esquina El humo y el alcohol Se conviven en mi medicina Como en la casa mi gente Venga la casa Vamos Ya caminé por las ambas de tu cuerpo Como quisiera poder regresar el tiempo Tal vez fallé Pero aquí nadie es perfecto La vida no es igual Si a milagros yo no te tengo Como en la vida sin muerte Como en la calle sin gente Como en la calle sin gente Ya me siento Si tú no estás aquí presente Yo no he visto un centro La manera de sacarte De mi corazón Con una escena te grabaste Ya te busqué Te busqué por todas partes Y todavía no he podido encontrarte Ya no puedo vivir Con este sufrimiento Estoy alcanzando a Dios Pero está fuerte en mí Está fuerte en mí Y ahora vivo de recuerdos Con la luz De mi oscuridad Al estar sin ti Me tendré que acostumbrar Te voy a extrañar Tú eres la luz De mi oscuridad Creo que esta canción Va a ser mi próxima canción Por las próximas dos semanas Cajero Se la recomiendo Está de lo más buena Al estar sin ti Me tendré que acostumbrar Te voy a extrañar Y te busqué Y hasta me perdí Pero no te encontré No perderé la oferta Que algún día Te volverá a ver Díganme qué piensan En los comentarios Uva en la casa Para mis compatriotas mexicanos Estamos activos Vamos allá Está buena